El cantil, el cantil, naguyaca, cascabel, todos son víboras. ¿Cuál es más venenoso? El más peligroso, el coral. Por el tipo de veneno, el más peligroso es el coralillo porque ataca el sistema nervioso. Pero por el tipo de... Y los bipéridos, decíamos que todos atacan el sistema sanguíneo. A esto le podemos hacer primeros auxilios a los coralillos. ¿Y qué podemos hacer cuando nos encontramos, cuando fuimos mordidos por un bipérido? Lo que vamos a hacer es sacar... Si estamos en campo donde no hay doctor ni nada de eso, lo que vamos a hacer es, con una navaja o un bisturí, hacemos un corte de aproximadamente un centímetro de largo, por medio centímetro de profundidad. ¿Están los dos de estos viejitos? Sí, a estos. Hacemos el corte. Nunca corten transversalmente. Porque acuérdense que las terminaciones nerviosas, los tejidos, los tendones, están así. Si yo corto así, le voy a romper venas, terminaciones nerviosas, le voy a romper tendones y ya le desgracie la vida. En cambio aquí no. Entonces, hay que evitar en la media... ¿Qué es lo que hace mucha gente en la selva? Agarran un machete y tómalo. Ya no los mata el veneno, los mata la hemorragia. Aparte que ya está envenenado el tipo, le estás produciendo otro problema más grande. Una mala práctica que hacen allá también, y eso un amigo mío indígena que le hizo a su esposa, que le murió una naviaca, le echó combustible, petróleo, creo que usaba, y le echó fuego. O sea, tienes veneno. De por sí, el tejido ya te lo va... El veneno te va a descomponer el tejido. Ahora, si a eso le agregas que le vas a quemar, le estás produciendo una quemadura de segundo o tercer grado, estás empeorando más a partir. Entonces, nunca los cortes deben de ser transversales, nunca cortar con machete. Una vez que hicimos este corte, podemos utilizar un extractor como este, por colmillo. Es ponerlo. Una forma sencilla de... Es hacer esto. ¿Ya vieron? Acuérdense que ya lo corté. Te va a doler un poquito. Entonces, miren, entonces, es jalar, y como ya corté, miren, miren el efecto que va a dar. Es como una ventosa. Es lo que voy... Yo lo que quiero es extraer un poco de sangre con veneno. Es un extractor sencillo, ¿cómo lo hacen? Vayan y comprense una jeringa de estas grandes ahí. Hay unas más grandotas. Y lo andas. ¿Qué cantidad es ese? ¿Tienes que sacar o...? No, tienes que... Sí, en la medida que puedas. En la medida que puedas. Son bolitos. Por eso sí... Pero, ojo, hay que evitar cortar veneno de arterio. Porque si no, no lo vas a matar. No lo va a matar el veneno. Lo va a matar una... ¿Y al sacar ese veneno, qué? Lo que estamos haciendo es retirar la toxina, pues. Lo que queremos es retirar el veneno. Para que aguante el punto yo. ¿Para que aguante llegar al doctor? ¿Y yo de la culebra, qué? ¿Cómo? No, pues la culebra esta, eso lo te deja marcan. No, y te va... El coralillo, que digo. Ah, el coralillo no le podemos hacer primero a un sitio. No, ni se lo recomiendo que lo marquen. Entonces... Adiós, testamento. En el caso de las culebras, únicamente te va a dejar la seña. Te va a salir sangre. Te va a molestar tantito. Algunas son semivenenosas y se te va a inflamar tantito ya. Tómate paracetamol. Este... Este es un suero antiviferino. Este ya está caduco. Nada más lo traje de muestra. Este es el agua y este es el veneno. Estos son glóbulos blancos. Este también es veneno. Estos son glóbulos blancos que se separan en un proceso de la sangre del caballo. Este es el único que tiene la capacidad de generar anticuerpos para el veneno. Se hace a nivel de laboratorio, obviamente. Nada de querer quitarle sangre del caballo. Entonces se mezcla este con este. Y cuando todavía no se te ha inflamado, puedes aplicarlo directamente. Pero cuando ya hay inflamación, ya mejor hay que buscar ayuda médica o alguien que sepa aplicar la intragunosa. Y este ya se aplica como usarlo. ¿Para que no muera? Sí, para que aguanten. Una vez que ya tienes atención médica, que ya estás en un hospital, pues lo que te van a hacer es poner esto. No te pueden hacer otra cosa. Yo lo que me han dicho es que para el coralillo, lo que es bueno es la golondrina. ¿Hay hierba? No, para que lo toquen. No, la marimba. Yo encontré un indígena. Aquí están los instructivos. Si alguien lo quiere, para leer este. Usted sepa cómo va a aplicarlo. Cuando diga este ala. ¡Gracias!